En estos momentos, por supuesto, es muy importante lo que, por ejemplo, en este caso, puedan juristas apreciar, especialmente, por ejemplo, la interpretación de la ley o de los artículos 132 y 133, que hace poco se debatió acá en el Pleno del Congreso. Entonces, en esos momentos en que un jurista hace una apreciación un poquito más cercana a lo que realmente la ley debe poner sobre el papel y sobre su interpretación. Entonces, esto definitivamente eleva un poco más el análisis que se puede hacer dentro del Parlamento. Y yo creo, si no me equivoco, usted que está más cerca, todavía lo puede ver mejor, se ha convertido en la charla más amena del Hemiciclo, porque además ha llegado un nuevo invitado, que está con camisa blanca. Sí, efectivamente. Se han unido ahora los cuatro, están en una charla, como tú bien decías, bastante amena. El ministro de Economía, efectivamente, está ahorita justo de camisa blanca. Y a quien han mencionado en más de una oportunidad durante la mañana. Sí, sí, sin duda. Ese es el hombre que va a distribuir la plata en el presupuesto, que es la próxima ley que va a juntar a ministros y a congresistas. O sea, hoy, el 4 de noviembre, están ministros, el gabinete completo y están todos los congresistas, pero a más tardar, el 15 de noviembre, tendrá que aprobarse la ley que se considera la más importante anualmente, que es la ley general de presupuesto, que establece los ingresos, egresos del ejercicio presupuestal de cada año. Es decir, el ministro de Economía va a tener ahí, sí, mayor trabajo, porque es finalmente quien va a tener que sustentar hasta el final cómo se va a gastar, cuánto se va a gastar en el erario nacional, pero además también el tema del endeudamiento y el equilibrio financiero. Sí, y hace más o menos unos 20 días, no sé si recuerdas, en la Comisión de Economía y Finanzas explicó y dio detalles de lo que se podía hacer en el gasto público con respecto, incluso hasta fondos de emergencia que se tenían para poder combatir la COVID-19. Algo que él explicaba detalladamente con respecto a las compras de emergencia que se puedan realizar, sobre todo en una posible tercera ola y que eso estaba completamente separado a lo que ya se había establecido o ya se estaba conversando con respecto al presupuesto. Bueno, definitivamente es un tema súper amplio en donde sí, efectivamente uno tiene que conocer la plenitud, sobre todo por los ministerios que se manejan y por todo el gasto público que implica esta larga charla y conversación y análisis, sobre todo. Claro, a ver, y recordando un poco, y esto a los televidentes de Congreso de Televisión y a quienes nos siguen por Congreso Radio en las plataformas digitales, Hugo, recordemos que Gleis Echaiz, exfiscal de la Nación también, vino en varias oportunidades al Congreso a sustentar los gastos presupuestales de su sector y siempre, al igual que todos los fiscales de la Nación o fiscales supremos que vienen como titulares de pliego cada año, piden más plata, porque señalan que el presupuesto que se les da no satisfecha. Y seguramente este sistema de diálogo, porque siempre Ministerio Público y Poder Judicial requieren por lo menos el 50% adicional y se van cubriendo de alguna manera con los presupuestos y ya que se van aprobando suplementarios, los créditos suplementarios, los gastos que tienen. Pero sin duda debe ser uno de los temas de conversación en que se necesita más plata. Bueno, todos los ministerios, todos los sectores, todos los titulares de pliego siempre requieren, por lo general, más dinero para su trabajo. Justo en estos momentos acaba de regresar a esa charla porque se había retirado a saludar a otra de la ministra, a la primera ministra, se había retirado, pero regresó Pedro Franque a conversar otra vez con la doctora Gleis Echaiz. Se dice que en estos momentos, pues como tú bien decías, tienen una reunión prácticamente dentro del hemiciclo mientras los demás parlamentarios ya van ocupando sus lugares, ¿no? Entonces, ¿qué se estará diciendo en ese lugar? ¿Qué se estará mencionando en esta conversación? Que por supuesto yo creo bastante importante puesto que efectivamente en el Parlamento definitivamente hay diferentes tiendas políticas, pero que todos tienen que ponerse de acuerdo para bienestar de los 33 millones de peruanos. Sí, y ahora nuestros compañeros de cámaras nos están mostrando otra imagen. El ministro Maita, que es el titular del sector agrario, está conversando ahí con Jaime Quito, que es otro de los congresistas y que está abocado justamente al trabajo en el sector, pero que además es representante de Perú Libre. Y justamente el sector agrario ha sido uno de los que también se ha mencionado mucho porque es importante la reactivación, ¿no? Uno de los sectores afectados con la pandemia ha sido el agro y justamente hay esta segunda reforma agraria que se anunció para reivindicar no solo al hombre y a la mujer del campo, sino sobre todo lograr su mejora en su producción y a la vez también en sus ingresos. Ayer por la mañana, la presidenta del Congreso viajó a la región Piura y hago mención de esta actividad de la presidenta del Congreso, María del Carmen Álvarez. ¿Por qué? Porque ella fue a un canal de regadío. Sabemos muy bien que la región Piura es netamente una región agrícola, ¿no? Que trabaja mucho el tema de la agricultura. Entonces, conversaba con alcaldes de la región para poder tratar de incentivar este sector que se ha visto duramente golpeado, por supuesto, y que necesita todas las facilidades del caso a través de las leyes, por supuesto, que se pueden dar a través del Congreso de la República, para poder reactivarlo, ¿no? Y que esto, como tú mencionabas, esta reforma agraria, la segunda reforma agraria en el país, tenga cualidades específicas para beneficiar netamente a los que viven del agro y también, por qué no, a quienes son consumidores, ¿no? Sin duda, sin duda. Ese es importante lo que se ha denominado esta segunda reforma agraria. Usted que está en el segundo nivel en la galería, Hugo, ¿cómo observa la mesa de conducción de los debates? Es decir, si ya van llegando los vicepresidentes y la presidenta para participar de la sesión plenaria vespertina. Sí, en estos momentos justo ya vemos en su lugar, no logro percatarme bien de la vicepresidenta Patricia Chirinos, efectivamente, sí, he venido sin lentes hoy, por eso es que no tengo la precisión del caso. Sin embargo, sí, la noto, está Patricia Chirinos, quien en la mañana también tomó parte del debate, ¿no? Quien también participó del debate durante la mañana y por el momento no logramos ver a los otros vicepresidentes y a la presidenta del Congreso, quienes asumo que ya deben ser cuestión de minutos solamente para que se acerquen, ¿no? Sí, claro. Está, por cierto, Patricia Chirinos conversando con el canciller, quien se ha acercado justamente a saludarla, el canciller de la República. Bueno, usted mencionaba algo importante, los vicepresidentes y la propia presidenta del Congreso también tienen la facultad prerrogativa de intervenir durante los debates, pero ojo, es importante recordar a nuestros seguidores que la intervención de los miembros de la mesa directiva no la pueden hacer o efectuar desde la mesa de conducción de los debates, sino tienen que bajar a sus escaños. Es decir, lo que en el lenguaje parlamentario se le dice bajar al llano, que es como se le denomina, y entonces tienen que intervenir desde sus propios escaños y luego ya retornar a la mesa de conducción de los debates. Eso es importante recordar porque es por eso que cuando vemos a los vicepresidentes o en su momento también a la presidenta intervenir, lo tiene que hacer, solicitar el uso de la palabra, hacerlo desde su propio escaño. Bueno, ya que hoy yo sí traje lente, le digo que se sumó también el segundo vicepresidente, Enrique Huón Pujada, quien está también ya ubicándose en la mesa de conducción de los debates. Efectivamente. Patricia Chirinos nos tiene bien acostumbrados a escucharla en los debates. Sí, claro. Ella participa bastante dentro del hemiciclo, como bien dices tú, baja al llano, ocupa su curul, solicita la palabra, y nos tiene, como te repito, acostumbrados a escuchar sus opiniones y participar del debate, cosa que hizo hoy también. En el caso de Enrique Huón, recuerdo dos o tres intervenciones dentro del parlamento, pero sí, él ocupa parte de la mesa directiva y atento siempre desde ese lugar. Sí, ambos durante la jornada matinal han intervenido al momento en que le tocaban por cada una de sus bancadas, tanto por Avanza País como por Podemos Perú. Bueno, y los ministros van llegando también, bueno, la mayoría de ministros están, creo que el último que acaba de ingresar es el ministro de Salud, el ministro Ceballos, quien ya también va a participar de esta reunión. Es importante la participación del ministro de Salud, tomando en cuenta que el tema sanitario es el principal en el mundo y en nuestro país también. Si bien tenemos un alto ya porcentaje de vacunados, también hay que no bajar la guardia y seguir con la vacunación que ingresa ya a su tercera etapa, con la tercera dosis que se está aplicando en primer término a los adultos mayores y luego continuará ya con el resto de la población mientras se termina la segunda dosis y también ya se están vacunando los más jovencitos, los adolescentes. Algo que mencionaron en la mañana, tomaron la palabra e hicieron mención a ello, que efectivamente ya están vacunados los adultos mayores, ya tienen que volverse a vacunar incluso por la tercera dosis, pero si pensamos en reactivar el sector de educación para el próximo año, que debería ser en el mes de febrero o marzo, que es algo que todavía me imagino que en el Ministerio de Educación se debe estar evaluando, se tiene que tener en cuenta de la vacunación para los menores de 10 años, quienes también me imagino que van a pasar por este proceso de inmunización, que es a través de la vacuna tan esperada, por supuesto, y que debe ser una parte de la organización que se debe hacer para los próximos meses, algo que, como repito, es de interés nacional, puesto que ya se deberían estar regresando a las clases, a las aulas. Efectivamente. Este es un pedido que ya se está haciendo de varios sectores. Me parece que Naciones Unidas ha lanzado en el Perú un spot y además toda una campaña para el retorno. El ministro de Educación y de Salud, mejor dicho, los dos ministros han hablado sobre el tema, se ha informado que será ya el próximo año, pero este ha sido tema también de interrogante de los parlamentarios. Recuerdo yo que dos o tres han solicitado a los ministros que expliquen si hay ya un cronograma establecido de lo que se llama o se denomina la presencialidad, del retorno a clases, que seguramente van a ser semipresenciales. No tendremos a los chicos unos días en casa y otros días en el aula, pero que es, según los especialistas, primordial, importante que los jóvenes vuelvan a los colegios, sobre todo para el tema de la sociabilización, que es fundamental, más aún entre los más pequeños, Hugo. Algo que ayer, esta actividad que fue en la región Piura, le mencionaron en más de una oportunidad, soy testigo de ello, en más de una oportunidad a la presidenta del Congreso se le acercaron y le dijeron, bueno, hay que seguir apoyando la educación y además mención sobre las vacunas para los menores de edad, ¿no? Los menores que van a ir el próximo año para el colegio. Algo que, por supuesto, está en el sentido popular. Todas las familias piensan en que los menores ya deben retornar a clases, en que este año y ocho meses han sido bastante duros, sobre todo para la salud mundial, pero para la educación también, ¿no? Sobre todo para quienes van a forjar el futuro de nuestro país y del mundo también. Sí, efectivamente. Bueno, Lady Camones, la primera vicepresidenta, también ya está en la parte superior, es decir, en la mesa de conducción de los debates, aún no toma la ubicación principal, pero en segundo seguramente lo va a hacer. Bueno, entre tanto, hay que decir a los seguidores de Congreso de Televisión, a las 4.29, y a quienes nos siguen también por radio y por la señal de las redes sociales, decirles que en cuestión de minutos se va a renovar la sesión del Pleno para continuar. Se ha podido establecer, Hugo, no sé si está al alcance, pero el tema es que ¿cuántos oradores aún todavía quedan? Porque el registro de oradores casi cambia, ¿no? Cambia cada minuto porque van solicitando el uso de la palabra a los parlamentarios. Efectivamente, ¿no? Teníamos hasta el momento en que se terminó la primera parte de la sesión de que todavía faltaban unos, no recuerdo si 58 o 59, pero como bien tú dices, ¿no? Este registro va cambiando, entonces no tenemos la exactitud de cuántas son las personas, cuántos son los congresistas parlamentarios que van a poder solicitar la palabra para esta segunda parte del Pleno. Bien, tú decías también que justo el ingreso de la primera vicepresidenta del Congreso, Lidia Camones, había hecho ingreso y solamente a la espera de que los congresistas ya vayan tomando su lugar. Ya te puedo decir que el Parlamento en estos momentos ya se nota bastante lleno, ya está prácticamente llegando a su totalidad, ya casi todos los curules o los escaños están ya ocupados, así que solamente debe ser cuestión de minutos poder iniciar esta segunda parte de la sesión plenaria que hoy ve el voto de investidura al gabinete, ¿no? Sí, y es importante recordar que lo que se establece en el reglamento es que para que el gabinete ministerial logre este voto de confianza, llamado también por algunos juristas voto de investidura, se requiere de mayoría simple del número de asistentes, es decir, del número de congresistas que registren su asistencia al momento de la votación. Esto es importante precisarlo porque se dieron algunas versiones, o a veces se emiten versiones que no son las más precisas, ¿no? En algún momento se habló del número legal, no, es del número de asistentes al momento de la votación, porque antes de cada votación lo que se hace es pasar lista, se termina con el registro de asistentes, tanto presenciales como remotos, y tras ello se procede a la votación. Mayoría simple del número de asistentes. Es que hay que hacer esa precisión que siempre es importante, sobre todo para que el público conozca de cerca lo que establece el reglamento del Parlamento sobre el tema. Son las 4 y 32, Hugo. Es por ello que en la mañana, o perdón, durante esta interrupción de la sesión, justo periodistas comenzaban a tomar ya prácticamente el lapicero para hacer una pequeña contabilidad de cada una de las apreciaciones de los congresistas que ya han ido participando y van haciendo las sumas de cuánto sería más o menos la votación que va teniendo aprobación al gabinete de la presidenta del Consejo de Ministros Mitra Batias. Sí, ahora sí ya retornó Lady Camones, se ubicó en la silla de la mesa de conducción de los debates, están los tres vicepresidentes, solo a la espera de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Ahí tenemos la toma, tenemos ahí justamente Lady Camones, y un hecho importante, ¿no?, que forma parte, digamos, del manejo legislativo en cuanto a protocolo, la campanilla. No sé si usted logra ver esta campanita dorada, que es siempre la que se toca al momento en que se inicia una sesión. Ahí está, ahí está. Y ahí está el martillo de madera que tiene, digamos, tiene una historia también ese martillo porque presidentes del Congreso lo han tocado en tantas oportunidades que realmente ya debería formar parte del museo del Congreso. Alguien me decía que tiene más de 50 años ese martillo de madera. Así que ha sido testigo, Hugo, de los más importantes debates de la política nacional. Y en más de una oportunidad imagino que habrá sido golpeado incesantemente ante la campanilla, ante algunas situaciones o algunos debates que se vuelven bastante alturados, pero emotivos y tal vez en algunos momentos, pues, efusivos. Mira, y se ha logrado un acercamiento tan bueno con las cámaras y el equipo moderno de Congreso de Televisión que logró divisar que sobre la campanilla hay un círculo con el escudo peruano, pero sobre el círculo dice Cámara de Senadores. Y mira, Senado no hay desde el 92. O sea que quienes me comentaron que esta campanilla y el martillo tienen más de 50 años no estaban equivocados. Desde el 92 no tenemos Senado. Mira, han pasado ya casi 30 años. Y entonces significa que esta campanilla, o esta campana, mejor dicho, ha sido testigo de todos esos grandes debates en la otrora Cámara Alta, como se le denominaba al Senado, ¿no? La Cámara, digamos, donde estaban los más importantes personajes de la política nacional. Y debates de leyes que probablemente han sido cruciales para el desarrollo del país. Comentamos en algún momento con unos colegas periodistas de todas estas leyes que se van revisando constantemente en favor de los beneficios nacionales, por supuesto. Siempre se pensó en algún momento que los diputados o Cámara de Senadores eran prácticamente quienes daban el visto bueno para lo que podría venir o devenir para el futuro del país. Sí, pues, efectivamente. La Cámara de Senadores tuvo una función muy, muy importante, ¿no? Era la que finalmente tomaba la decisión final tras las aprobaciones que se emitían en la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara Alta, la Cámara Responsable. Me acuerdo que en algún momento algunos columnistas, algunos cronistas parlamentarios de los 70, 80 y 90 lograron escribir y denominar así a esta otra Cámara de Senadores que funcionaba, por cierto, en lo que es ahora el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, pero cuya infraestructura se mantiene porque aún están los escaños que datan de hace muchísimos años, pero que sirven siempre para reuniones de comisiones o también, en su defecto, para eventos que se organizan aquí en el Congreso de la República. Incluso eventos que en algún momento los mismos congresistas promocionan para poder, por ejemplo, hacer una reunión con algún sector en especial, ya sea empresariado, agricultura, transportes, ¿no? Y van ahí y toman la palabra, tienen una sesión, digamos que más cómoda, no se puede invitar a estas personas al hemiciclo, pero digamos que en ese lugar, en este hemiciclo, se puede tener una sesión mucho más amplia, sobre todo con los invitados, ¿no? Sí. Y además también, si no me equivoco, hasta antes de la pandemia, en el ex Senado, hoy en hemiciclo Raúl Porras Barnechea, se reúne también el Parlamento Joven, ¿no? Este grupo que se forma aquí en el Congreso, convocado por el Congreso, de jóvenes líderes que llegan desde las diferentes regiones del país para participar de debates, para dejar propuestas, que desde el punto de vista de los jóvenes, hasta los 29 años, para ser concretos, pues se presentan. Bueno, tenemos ya a la Presidenta del Congreso, Hugo, usted está más cerca que yo. Justo, ingresando al lado del Oficial Mayor, dándole las indicaciones respectivas para el inicio de la sesión vespertina, Hugo Rovira, justo haciéndole apuntes sobre una hoja para poder iniciar la sesión. Y en estos momentos, listos para escuchar la palabra de la Presidenta del Congreso. Buenas tardes, señores congresistas. Continúa la sesión. Buenas tardes, señores congresistas, se va a dar lectura a la resolución mediante la cual se declara la vacancia al cargo de congresista de la República que ejercía el señor Fernando Mario Herrera Mamani, fallecido el 25 de octubre del presente año. Señor relator de lectura. Resolución 005-2021-2022-PCR, Lima 4 de noviembre de 2021. Considerando que el lunes 25 de octubre de 2021 falleció el señor congresista de la República, Fernando Mario Herrera Mamani, que de acuerdo al artículo 25 del reglamento del Congreso de la República, corresponde declarar la vacancia respectiva. De conformidad con lo señalado en la citada norma reglamentaria y con el acuerdo 033-2021-2022-Mesa-CR, adoptado por la mesa directiva en su sesión celebrada el jueves 4 de noviembre de 2021, se resuelve, artículo primero, declarar la vacancia del cargo de congresista de la República que ejercía el señor Fernando Mario Herrera Mamani, fallecido el lunes 25 de octubre de 2021. Artículo segundo, oficial al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la República, de conformidad con la norma reglamentaria citada en la parte considerativa de la presente resolución. Artículo tercero, dese cuenta de la presente resolución al Pleno del Congreso de la República, regístrese, comuníquese y publiquese. María del Carmen Alba Prieto, Presidenta del Congreso de la República. Habiéndose cumplido con lo consignado en la resolución, que pase al archivo. Tiene la palabra el congresista José Arriola por tres minutos. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, señora Presidenta del Gabinete Ministerial. Señor, señores Ministros. Es fácil ser bueno. Es difícil ser justo. Y la Premier tiene la responsabilidad todos los días de ser justa en la distribución de la riqueza en todas las regiones del país y en Lima, capital de la República, donde en pleno siglo XXI tenemos bolsones de pobreza y pobreza extrema, donde los mismos problemas que hay en provincias también hay en Lima. Falta de agua, falta de desagües, pistas, veredas, etcétera, etcétera. Donde hay expedientes en el Ministerio de Vivienda que tienen 10, 15, 20, 28 años y duermen el sueño de los justos. Todos los congresistas, todos los días, hacen gestiones para tener cita con los ministros para que los reciban con los alcaldes, con los dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero de paso dejar en claro que Acción Popular no propicia ni tiene en agenda ninguna acción personalista que tenga que ver con vacancia presidencial. Que quede bien claro, la vacancia presidencial y el cierre de congresos son extremos y los extremos son malos. Eso no está en ningún tipo de agenda. Por lo demás, el plan de trabajo que ha hecho la Premier es perfectible, no es definitivo y considero que debe tomar en cuenta todos aquellos aportes que han hecho los congresistas el día de hoy. Quiero indicar que en ese plan de trabajo no figura un censo nacional de hogares que se impone en el Perú para que tenga una herramienta técnica del gobierno y pueda ver dónde se debe apoyar sobre todo lo que es programas sociales. Porque incluso el tema del bono que todo el mundo tiene críticas porque se le da a la gente que tiene le dan el bono y a la gente que no tiene no le dan el bono. Yo sé que ese es un problema que data de hace tiempo atrás. Tampoco se le puede achacar esa responsabilidad a esta gestión. 100 días representa el 5.4% del total del periodo de 5 años. Y tanto el gobierno como nosotros estamos igualitos en cuanto al tiempo. Por lo demás, dentro del tema de alimentación hay un programa emblemático que no ha sido tomado en cuenta y que incluso congresistas en su campaña como el congresista Montoya, el congresista Cuña, el congresista Helera y otros congresistas hombres y mujeres han visto que hasta la fecha no ha sido tomado en cuenta como es el programa emblemático del vaso de leche que hace más de 20 años su presupuesto está congelado. Yo le pediría a la Premier que procure doblar el codo al Ministro de la Comunidad. 30 segundos. Para que este problema álgido que tiene una ley que hace data hace 20 años y que no ha sido reglamentada sea atendida porque hay cientos de miles de niños que están esperando justicia en todos los rincones del país. Solamente eso, señora Presidenta, y así un popular tomará el voto que deba de corresponder para que la palabra gobernabilidad no sea una frase hipócrita sino sea una frase que tiene que ver con los intereses del país. Nada más. Muestra. Tiene la palabra el congresista Luis Aragón por tres minutos. Señora Presidenta del Congreso, señora Premier, señores ministros de Estado. El presidente Pedro Castillo al conocer los resultados oficiales de la OMP manifestó que las personas que tenemos que asumir una responsabilidad siempre tenemos que hacerlo con el pueblo. Pensando en el pueblo y escuchando al pueblo. Si no escuchas al pueblo en nada estamos. Pero ahora las circunstancias están en función a que la sociedad civil el 79% de los peruanos se ha manifestado por un cambio de gabinete. El 52% quiere un cambio parcial y un 27% quiere un cambio total. El presidente de la República tiene que escuchar a la población. Sin embargo, en estos momentos nuestro país, nuestra sociedad requiere un cambio profundo en cuanto a las políticas públicas. la población nos está escuchando y nos pide qué es de la reactivación económica, qué es de la reactivación del turismo, qué es de la promoción del empleo, de la salud, de la educación. Un trabajo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República tiene que coadyuvar con las leyes respectivas para apoyar al Ejecutivo en lo que sea posible. Sin embargo, el presidente de la República tiene que poner ministros idóneos, ministros competentes, funcionarios. Han existido algunas designaciones que no han sido las más oportunas o coherentes en los últimos días o semanas. No podemos decir tampoco que todos los ministros son malos. Hay ministros que están trabajando por el país, pero hay otros ministros que sí han sido cuestionados. En tales circunstancias nosotros pedimos, exigimos que se tome en consideración la propuesta del Acuerdo Nacional todavía del año 2001. Esas cuatro políticas públicas que nos hablan de la defensa del Estado de Derecho, de la lucha contra la corrupción, del respeto de los tratados internacionales y la Carta Magna y de la lucha contra la pobreza. En tal sentido, yo quiero manifestar que en la región Cusco existen proyectos emblemáticos que a la fecha no han sido atendidos. Tenemos el Aeropuerto Internacional de Chinchero, el Hospital Antonio Lorena, diversas vías de comunicación, el Hospital de Quillabamba, el Hospital de Espinar, la carretera Cusco-Santo Tomás. Esa tiene que ser una función del Consejo de Ministros y de los ministros respectivos. Al margen de ello, queremos manifestar también que cuando hablamos de los proyectos o de las políticas públicas, pido tiempo adicional, Presidenta. Las políticas públicas incluye la reactivación del turismo. No puede ser que hoy en día el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu esté con un número de personas en función a los 3.500. Exigimos, pedimos que aumente esto a fin de año 4.500 o 5.000. hablemos de exoneraciones tributarias para la clase empresarial, pero también pedimos que se revise la designación del Ministro de la Producción. Creo que es importante tomar en cuenta y escuchar en todo caso Acción Popular, pido 30 segundos por favor. 30 segundos. Con el voto de confianza, sin embargo, algunas designaciones cuestionadas tienen que ser revisadas todavía a la fecha por el Presidente de la República. Lo que queremos es un país unido, si bien es cierto, pero también queremos que el Presidente de la República pueda realizar un buen gobierno, sin embargo, no puede atentar tampoco contra el Congreso de la República con declaraciones permanentes en contra. Eso no lo vamos a aceptar. El Congreso se respeta y se tiene que respetar la voluntad del pueblo del 11.000. Tiene la palabra la congresista Carol Paredes por tres minutos. Colegas, señora Premier, ministros y ministras, buenas tardes. Hoy el país está a la espera que el legislativo y el ejecutivo den muestras de trabajo en equipo. Para eso debemos hablar las cosas claras y no mentir al pueblo. La Premier habla que debemos implementar políticas públicas, que se necesita un país que tiene que resolver el problema del hambre y la exclusión. Yo me pregunto, ¿pero qué estamos haciendo, señora Premier, para esto? Mucho se habla que no hay dinero en el Estado para atender las demandas de nuestra gente. Y eso es mentira. Ayer ingresé a la página del MEP y qué sorpresa. Según la ejecución presupuestal de uno de los ministerios que menos ha gastado es agricultura. Y estoy hablando de un 64.5%. ¿De qué reforma agraria se habla si no hay capacidad de gasto? Otro sector importante es transportes que solo ha ejecutado el 68% y educación que es la base de la columna vertebral y el desarrollo de nuestro país solamente el 67.2% en estos dos meses. Ahora tenemos 16 mil millones que no sabemos en qué se va a gastar. Entonces ahí nosotros decimos ¿qué se piensan hacer con estos recursos? ¿Guardarlos quizás? No creo. Nosotros tenemos un sinnúmero de necesidades. Nuestras autoridades regionales y autoridades locales vienen todos los días a los ministerios a pedir recursos y nos dicen que no hay. pero sin embargo hay ahí ese saldo porque no se está haciendo una buena ejecución como debe ser. Pero también es importante mencionar y felicitar a aquellos ministerios que están haciendo el gasto como debe ser. En este caso desarrollo e inclusión social trabajo y promoción vivienda y construcción. Yo creo que en esos sectores justamente donde se necesitan los recursos allá deben y principalmente el tema de saneamiento que nuestro país necesita agua y desagüe para todos y todas. Pero sin embargo vemos a nuestra gente con problemas serios de salud vemos a nuestra gente mendigando por un proyecto cuando realmente eso es una función del ejecutivo que tiene que resolver los problemas de nuestra gente y si queremos un pueblo que realmente tenga bienestar tenemos que trabajar en esa dirección. la primera habla de la promoción de inversión pública pero ¿cómo vamos a creer en ello si no sabe ejecutar principalmente el tema de gasto público? Y allí también vemos una enorme deficiencia en la capacidad de gestión en la resolución de problemas en la resolución principalmente de los conflictos que se... 30 segundos 30 segundos Quiero instar aquí a todos y todas si de verdad queremos hacer un trabajo articulado coordinado responsable tenemos que trabajar todos en equipo necesitamos mejor educación necesitamos mejor salud necesitamos reactivación económica y nuestras regiones están pidiendo eso y que se visibilice a la Amazonía en este plan porque realmente no se ve a San Martín a Loreto a Amazonas Madre de Dios y Ucayali en este plan de intervención muchísimas gracias Tiene la palabra el congresista Surin por dos minutos por ciento de medio presidenta hemos llegado a cien días de gestión tanto del ejecutivo del legislativo se critica al Congreso de ser obstruccionista y de no legislar a favor de la ciudadanía pero debo recordar a todo el país que este Congreso ha puesto de pie ante tantos desaciertos del ejecutivo y aunque la producción legislativa no fue la adecuada a nivel general hemos defendido la democracia y evitado que la crisis llegue a ser extremas por los nombramientos inadecuados como la salienta como el saliente Luis Barranzuela que nunca debió ser ministro del interior yo pregunto es tan difícil nombrar gente idónea en los ministerios es tan difícil nombrar gente idónea en los ministerios este Congreso apostó por darle la confianza al gabinete Bellido a pesar de que no se lo merecía y ya sabemos cómo terminó su gestión ahora los cuestionamientos al gabinete Vázquez tampoco han cesado y la muestra por mejorar los perfiles de las autoridades que ayuden al país a solucionar los graves problemas aún persisten en apenas tres meses el segundo gabinete ejecutivo pide la confianza y lo hace sin presentar lineamiento claro sobre seguridad ciudadana tampoco en temas de economía entre otros por lo que más ha resaltado más bien el presidente unos anuncios alarmantes de nacionalizar las empresas nacionalizar las empresas eso nos va a llevar a la banca rota a todo el Perú hoy mi voto va a ser por mi país por el personal policial militar aquellos que dieron la vida luchando por contra el COVID-19 por mis convicciones por mis principios y por aquellos que han entregado su vida por defender la democracia esa democracia 30 segundos criterio radical muchas gracias tiene la palabra el congresista Jorge Ceballos por dos minutos muchas gracias señora presidente por su intermedio le hagan llegar mi saludo democrático al titular de la presidencia del consejo de ministros señora Mirta Vásquez y a los demás integrantes del gabinete ministerial a quienes hago llegar mis mejores deseos para el desempeño de sus funciones porque si el gabinete ministerial cumple satisfactoriamente sus metas el pueblo peruano será el favorecido y ese es nuestro mayor objetivo señora presidente del gabinete ministerial del congreso de la república obedece mi mandato constitucional que tiene como objetivo principal dar y conocer las líneas matrices de las acciones de gobierno y en segundo lugar infundir a la población y los agentes económicos una mayor confianza en el futuro del Perú ambos aspectos todavía no se presenta por la incertidumbre política del legislativo y del ejecutivo el pasado 18 de octubre conmemoramos una vez más el día del migrante peruano el día de los peruanos en el exterior y remarco agradezco a la cancillería que por su intermedio y colaboración elaboramos un evento que contó con el éxito y el beneplácito de los peruanos en el exterior esto significa mucho para quienes tuvimos que salir a la patria en busca de las mejores oportunidades en vista de la incertidumbre político económica de los noventas pero nunca nos hemos desvinculado de ella señora presidente por su intermedio quiero recordar las palabras que le mencioné al jefe del gabinete ministerial los peruanos en el exterior representan el 10% de los habitantes del Perú y ellos año a año ayudan a solucionar los problemas económicos de millones de peruanos con sus remesas que suman al año 2019 cifras oficiales más de 3.500 millones de dólares anuales al respecto no se encuentra ella presente pero tuve oportunidad de verla en los pasillos y se comprometió hemos lamentado que en su discurso no haya hecho mención 30 segundos lamentamos que no haya hecho mención alguna sobre esta situación que tiene que ser considerada y ya también he explicado esto al ministro de economía de incluirlo en un presupuesto con la colaboración del canciller para corregir esta no información en el último discurso de la señora ministra espero que lo corrija y lo incluya y además de todo desearles éxitos en el futuro de este país gracias tiene la palabra el congresista Ceballos Maldariaga por dos minutos muchas gracias presidenta saludar a la premier y al gabinete en pleno y a toda la representación nacional la premier no se encuentra bueno es importante hacer un análisis al respecto antes de dar un voto de confianza saber qué es lo que queremos y pretendemos tanto congresistas como ministros de estado hoy hemos visto un país dividido un país que necesita la unión y necesita trabajar en equipo es el momento de unirnos para poder sacar adelante nuestro país ya la población lo está pidiendo en las calles en todas las regiones que estamos visitando estamos viendo el abandono quiero exhortar a todos los ministros el día de hoy aprovechando que se encuentran acá presentes para que vean la estructura de su ministerio cómo están sus funcionarios trabajando cómo está la corrupción que se ha enquistado año tras año en cada ministerio y desde ahí vamos a hacer la gran transformación que queremos tenemos que luchar por esa corrupción que le ha hecho mucho daño al país aprovecho tenerlo juntos al ministro de vivienda y al ministro del ambiente junto con el ministro de transportes porque tenemos que hacer un trabajo importante 30 segundos tras año hemos estado justamente denunciando pero sin tener resultados este es el momento de trabajar señores ministros y si queremos la confianza del congreso de la república justamente la proposición y propuestas de hacer trabajo en equipo tiene que ser la solución muchas gracias tiene la palabra el congresista luna galvez por cinco minutos señora presidenta del congreso señora premier señores ministros ya mañana van a cumplir cien días y a los cien días se procede a una evaluación para ver el desarrollo de el desempeño de los ministros pero estamos dando vueltas en confrontaciones ideológicas y confrontaciones políticas y la agenda política superó a la agenda social y al pueblo no le interesa mucho la agenda ideológica y menos la agenda política lo que le interesa es que estamos haciendo ejecutivo y legislativo por solucionar sus problemas importantes que tiene el desempleo masivo los millones de pequeñas empresas cerradas la deuda social que tienen que se tiene con los pueblos no tienen agua desagüe luz pista veredas la deuda social con Fonavi que no le quieren pagar no le quieren devolver su dinero la deuda que se han apropiado el dinero de la ONP no le quieren devolver existe otra agenda que no es la agenda que he escuchado durante todo el día y en el día anterior ni de parte del ejecutivo ni de parte del legislativo y es preocupante que no estemos solo pensando en la agenda política el pueblo ya no va a soportar ni va a esperar más ya está cansándose de que estemos hablando solo de política política ideología política y no estemos hablando de solución el pueblo no come no tiene que comer está de hambre en los en las provincias está de hambre en los conos de lima y los conos de las grandes ciudades tenemos que pensar en ello y tenemos que salir adelante y pensar mucho más mucho más grande tenemos que dejar de lado las pugnas ideológicas que cosa le da al pueblo estatizar una empresa o aprobar una nueva constitución en este momento que no tiene para comer en este momento que la delincuencia ha rebasado a todo entonces yo considero y en Podemos que conocemos la necesidad del pueblo porque estamos todos los días con el pueblo entendemos que ellos no nos están escuchando ni nos van a apoyar ni al ejecutivo ni al legislativo y nos van a despreciar si es que nosotros no superamos todas esas pugnas y empezamos a trabajar unidos para darle una solución a nuestro país la pandemia nos ha destrozado tenemos que pensar en ello tenemos que trabajar juntos tenemos que dejar a lado las pugnas por Dios tenemos que trabajar de verdad y darnos una pauta y seguir adelante eso piensa Podemos Perú pero a la vez tampoco va a permitir que se sigan cometiendo los errores que se están cometiendo por por desconocimiento o por soberbia el ejecutivo tiene que ser un ejecutivo técnico serio responsable y para eso los congresistas tienen que elevar su altura y ser más técnicos más responsables para efecto de evaluar el avance y que cosa vamos a hacer nosotros estamos evaluando y esperamos que la Premier nos responda cómo vamos a solucionar el problema del empleo en el Perú cómo vamos a salir de esta crisis económica que el pueblo muere de hambre cómo lo vamos a hacer espero que nos responda para tomar nuestra decisión muchas gracias muchas gracias Premier muchas gracias señores ministros muchas gracias por escucharme por favor reflexionen y empiecen a pensar cómo lo vamos a hacer muchas gracias tiene la palabra la congresista Lady Camones por tres minutos Presidenta en una coyuntura en la que se vienen desarrollando protestas en diferentes partes del país como en Ancash que es la región a la cual represento el rol que debe cumplir este gabinete va más allá de un bonito discurso en Ancash los comuneros de Aquia dejaron de lado sus protestas para permitir el reinicio de las actividades de la minera Antamina sin embargo están solicitando la instalación de una mesa de trabajo de alto nivel que cuente con la presencia de la Presidenta del Consejo de Ministros señora Mirta Vázquez y también del Presidente Ejecutivo de Antamina el señor Víctor Góvis Colchado en ese sentido por su intermedio señora Presidenta quiero dirigirme a la Premier para exhortarle a que participe el día de mañana en la instalación de esta mesa de trabajo en la comunidad de Aquia considero que su presencia es fundamental e indispensable para garantizar la atención a las justas demandas de mis hermanos Sancashinos y solucionar así este conflicto social así mismo señora Presidenta la provincia de Guarmey de mi región es la menos beneficiada con los recursos del canon los minerales son embarcados por su puerto por el puerto de Guarmey a través de un mineroducto sin embargo increíblemente Guarmey no forma parte de la zona de influencia minera recibiendo hasta la fecha un monto ínfimo por canon minero en comparación con otros distritos es por ello que resulta urgente la modificación de la ley del canon que permite una distribución más equitativa y más justa de los recursos con el propósito de contribuir de manera directa en mejorar la calidad de vida de la población no solo en Ancash sino en todas las regiones que perciben canon puesto que han transcurrido ya más de 20 años desde la promulgación de esta ley y hoy nuestra realidad exige su modificación por otro lado Presidenta la Premier ha anunciado una serie de medidas auspiciosas para el país y otras que generan gran preocupación y me refiero específicamente al retorno de las clases presenciales en los colegios para el 2022 más de 6 millones de escolares de colegios públicos retornarían a las aulas y antes de ser una noticia favorable este anuncio nos llena de profunda mortificación por las cifras publicadas en el portal web del Ministerio de Educación ya que actualmente existen cerca de 55 mil colegios nacionales y más de 21 mil que requieren una reestructuración urgente en su infraestructura solo el 60% están conectados a una red de agua potable pública es decir más de 21 mil colegios no cuentan con una conexión de agua potable y lo que es peor cerca del 14% de colegios usan agua de acequias o ríos un 11% se alimentan con cisternas presidenta estas cifras son de terror más aún en un contexto en el que nos enfrentamos a una pandemia mundial como es el COVID-19 presidenta en estas condiciones nuestros niños retornarán a las aulas siendo un aspecto fundamental para la salud el lavado de manos frecuente 30 segundos siendo un aspecto fundamental para la salud el lavado de manos frecuente para evitar la propagación del virus y sin embargo miles de colegios actualmente no tienen agua presidenta sobre esta triste realidad la premier no ha dicho nada el retorno a clases debe darse en el marco de una estrategia compuesta de acciones inmediatas en la dotación de agua potable en los colegios es por ello presidenta por su intermedio quiero dirigirme al presidente Pedro Castillo para exhortarlo a ser consecuente con el pueblo con los millones de escolares que por falta de herramientas informáticas no pueden estudiar tiene la palabra el congresista Salguana por cinco minutos presidenta quiero primero llamar la atención por la ausencia de la primera ministra durante todo el debate de la tarde espero que esté escuchando en alguno de los salones del congreso de la república señores ministros colegas congresistas este debate se produce en medio de una coyuntura complicada y una crisis política y una situación y un panorama económico complicado por eso es que considero presidenta que la premier y su gabinete tiene que definir creo que es hora de definiciones creo que es hora que el gabinete nos tiene que decir hacia donde quiere llevar el país cuál es la visión de futuro que tiene para los peruanos y por consiguiente nos tiene que hablar también de políticas públicas claras en torno a temas centrales para la vida cotidiana de los peruanos el tema de seguridad ciudadana el tema de educación donde tenemos que garantizar la educación presencial y la meritocracia en el magisterio el tema de la salud el tema de la generación de empleo se tiene que definir también presidenta cuál es la posición del gobierno frente a la inversión privada se tiene que definir también cuál es la posición del gobierno frente a la inversión minera cómo vamos a aprovechar este denominado superciclo de los minerales cómo vamos a recuperar la confianza de los inversionistas cómo vamos a recuperar la imagen del país frente a esas imágenes dantescas de campamentos mineros incendiados cómo con discurso que pretende justificar la violencia con discursos que son quizás lo que estamos ahora es cosechando lo que hemos sembrado es decir un discurso anti inversión un discurso anti minero un discurso que divide a los peruanos quiero señalar también que en el discurso de más de una hora de la primera ministra no se ha hecho ninguna referencia a la pequeña minería y minería artesanal señora presidente el consejo de ministros por intermedio de usted presidenta del congreso tengo que señalarle que este estrato minero produce el 53% del oro del país 4.500 millones de dólares mi departamento depende básicamente de esta actividad económica que ha sido estigmatizada en los últimos años el 50% del oro que produce madre de dios se va de contrabando por una política errática equivocada que privilegió la interdicción y la persecución y que tiene que ser cambiada y que fue promovida por el ministerio del ambiente mi departamento y la amazonía en general han sufrido históricamente marginación y discriminación somos la región que recibe menores recursos del tesoro público en ese momento la frontera Perú-Brasil en Iñapar y Asís continúa cerrada de manera injustificada no hay ninguna razón para que los para que los sigue estando como está en Puno como está cerrada en Tumbes como está cerrado también en Tacna los vuelos aéreos de la TAN de Cusco a Puerto Maldonado si tienen que hacer de Cusco Lima a Puerto Maldonado pagando 500 dólares como vuelo internacional en un claro abuso de posición de dominio de esta empresa quizás habría que pensar ya en una empresa de bandera nacional que escuche el clamor de los pueblos alejados de la patria no se incluye a Madre de Dios Premier en el gasoducto del sur que usted ha explicado la semana pasada ayer se han publicado tres decretos de urgencia sobre obras del Ministerio de Vivienda y de las centenares de obras anunciadas y proyectadas y presupuestadas para los departamentos de la costa y de la sierra solamente se prevén 12 proyectos para la selva 10 para Loreto 1 para Madre de Dios y 1 para Ucayali los recursos públicos tienen que ser distribuidos con equidad los recursos públicos tienen que ser distribuidos con justicia visitaré por tanto al Ministro de Vivienda para ver si solucionamos este tema que consideramos un atropello a la región de la Amazonía a la que represento finalmente quiero señalar Presidenta que Alianza para el Progreso es un partido democrático un partido que observa con serenidad el acontecer político nacional y estamos siempre dispuestos a colaborar y a buscar puntos comunes con el gobierno en los temas que sean favorables para el país pero necesitamos construir un país moderno un país con bienestar no imitar a países vecinos que han llevado a la pobreza y al destierro a sus propios conciudadanos 30 segundos necesitamos Presidenta en nuestra bancada tiene un minuto que ha sobrado por favor de la distribución le pediría ese minuto para concluir con la bancada muchísimas gracias un minuto Alianza para el Progreso considera Presidenta que tiene que haber cambios y cambios profundos en este país de desigualdades pero tienen que ser lógicamente también cambios con rumbos cambios con responsabilidad para que el país deje de ser como decía el maestro Luis Alberto Sánchez un país adolescente y sea y construyamos juntos en palabras de Manuel Escorza en su libro La tumba del relámpago construyamos no un territorio simplemente habitado sino construyamos una nación muchísimas gracias tiene la palabra la congresista Rosángela Barbarán por dos minutos y medio Gracias Presidenta Presidenta a través suyo la Premier concluyó la semana pasada su discurso diciendo que vivan las mujeres pero le faltó concluir la frase y decir que vivan las mujeres pero no en mi gabinete es lamentable que en tan poco tiempo estemos nuevamente frente a un gabinete cuestionado sin rumbo claro y con prioridades que son ajenas a lo que necesita la población yo lamento que muchos colegas hayan expuesto y mentido diciendo que el hambre de la población la falta de educación y la falta de salud sea problema de la constitución cuando la constitución es clara y los invito a leerla antes de querer traerse abajo después de todo lo que nos ha dado los peruanos no comen conflictos los peruanos no comen nueva constitución los peruanos no comen caviar los peruanos comen de su trabajo y trabajo hoy es lo que hace falta quienes son los más afectados los jóvenes y las mujeres miles de mujeres se han visto obligadas a renunciar o han sido despedidas por dedicarse a sus hijos en el hogar a miles de jóvenes les han negado la oportunidad de un trabajo digno por falta de experiencia hoy millones de peruanos se encuentran en el limbo por culpa de este gobierno que se ha vuelto el terror de las inversiones a mi presidenta si me pica el ojo y me hinca el hígado de ver tanta improvisación porque lamentablemente los ministros están distraídos haciendo privaditos en el búnker del interior están distraídos envidiando el carro o el esfuerzo de otro peruano cuando deberían estar enfocados en trazar un camino sólido para reactivar la economía a corto plazo porque los problemas del país no se lo han venido a enterar ahora que están sentados aquí lo sabían desde el día que estaban postulando y por amor y respeto al país si el cargo realmente les iba a quedar grande no se hubiesen aventurado a esta responsabilidad que es hacer política de verdad la verdad presidenta que nuestros niños no se han vuelto pero cuando he visitado diferentes hemos encontrado módulos inconclusos colegios que se están cayendo a pedazos le quiero preguntar a través suyo presidenta la premier cuál es el plan que tienen cómo nos va pueden regresar a clases que creo que es lo que nos importa y lo que es necesario pero lamentablemente en vez de contarnos qué es lo que piensan hacer nos han preguntado de lo mismo y han permitido que se enfraje en una guerra de nueva constitución como si ese fuese la salida inmediata son más de 20 mil colegios según el propio el propio informe que nos ha brindado la premier que son colegios que necesitan una sustitución total es decir que muchos de los niños que vayan a volver a clase lamentablemente van a que se va a caer a pedazos cuál es el plan señor ministro cuál es el plan lo que se va a hacer